Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se manifiestan en la Estela de Luz. Es un acto de reparación y memoria. Hace tres años que inició el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y en esta ocasión queremos hacer patente que las autoridades no han buscado a los desaparecidos ni han hecho justicia a los asesinados. Y es un clamor de las víctimas del Movimiento por la Paz de que se pongan las autoridades realmente a buscarlos. En un acto simbólico buscan respuesta de las autoridades. Soy mamá de Fernanda Rubí. Ella fue secuestrada el 7 de septiembre del 2012 en un acto de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Está situada a escasos metros de la convenancia de policía. Soy mamá de María Luisa Hernández de la Vera. Desaparecí del 15 de julio del 2013 en el estado de Veracruz. Mi hija fue secuestrada por un grupo de un grupo. Desde el principio he señalado a este grupo de un grupo. Sin embargo, las autoridades no han querido emprender acción alguna. Familias de desaparecidos y afectados por la violencia unen sus esfuerzos con asociaciones civiles. El hecho de que los familiares dicen, mi hijo está aquí, está vivo, o si no está vivo, que lo presenten. Y estas placas representan eso. El clamor de las víctimas es decir, presenten con vida a mis hijos o que lo presenten su cuerpo. Y que hagan justicia en otros casos. En el estado de Veracruz la situación es fea y el gobierno no se da cuenta. Hacen a veces comentarios absurdos, como diciendo que en Veracruz los desaparecidos y secuestrados son una leyenda urbana. Algo que nos lastima, porque mi hija no es una leyenda. Mi hija es una niña de 21 años, que nos hace falta en casa. Ni un solo día dejamos de buscarla. Tenemos un año, seis meses en esta búsqueda y vamos a seguir hasta encontrarla. Para conocer más, visita www.movimientoporlapaz.mx Para nuestra visión, reportó Gerardo García.